Muy buenas amiguitos y amiguitas de otras criaturas no identificadas y bienvenidos a Oxygen Not Included, por fin. Que lo habéis pedido un montón este juego, y normal, pero no tenía mucho tiempo y quería hacer un vídeo un poquito más currado que simplemente un gameplay o abrir una partida y ya está. Aunque puede que empiece una partida y la suba al canal, pero quería explicaros un poquito, haceros una pequeña guía, un pequeño getting started, que se diría, en inglés así mal pronunciado. De este juego, porque la verdad es que me ha llamado mucho la atención, siempre me han gustado mucho los juegos de administrar colonias y tal, y hace un montón que no jugaba uno. Y este la verdad es que me ha gustado muchísimo. Le he dado, llevo unas 3 horas, 3 horas y media jugando, y la verdad es que me está gustando mucho. Y me he decidido hacer una pequeña guía, consejitos, conceptos básicos del juego, para la gente que quiere iniciarse y ve ante sí una colonia muy grande y yo no sé qué hacer aquí. Pues yo te lo explico, compañero, yo te voy a explicar todas las cositas, yo te lo explico todo. No voy a hablar de... de momento en esta guía no voy a hablar de objeto por objeto que hace, para qué sirve, porque realmente en el juego, si te pones encima del objeto, te explica lo que hace. Pero sí voy a hablar un poquito de, por ejemplo, los duplicantes, nuestros personajitos, voy a hablar un poquito de las habilidades que pueden tener, de qué conviene más coger, si cogerte duplicantes con muchas habilidades o cogértelos muy especializados. Y de algunas cositas más, algunos truquetes de los que me he dado cuenta en el poco tiempo que llevo jugando y un poquito pues investigando sobre el juego. Y nada más, así que vamos a ello. Vamos a empezar básicamente por qué, de qué va el juego, ¿vale? Bueno, para que no lo sepáis, Oxygen is Included, es un juego de simulación, de mantenimiento de una colonia espacial. Y, como bien sabréis, es un juego desarrollado por Clay Entertainment, ¿eh? Los buenos de Clay, ¿eh? Por fin, los mismos desarrolladores del Don't Starve, si no lo sabíais. Y si venís de este canal, sabréis que Don't Starve es un juego que me gusta bastante, que me ha dado muchísimas horas. Y la verdad es que el tipo de arte, ¿no? El diseño del juego, pues, se recuerda bastante. La verdad es que está muy bien. Y además, va un poquito de lo mismo, que es de sobrevivir. Para empezar, vamos a hablar de los duplicantes, que son los personajes que como jugador podemos controlar en Oxygen is Included. Se les puede asignar tareas, cada uno tendrá sus cosas positivas y sus cosas negativas. Pero, sobre todo, tendremos que intentar mantenerlos con vida, ya que cada uno de ellos tendrá unas necesidades que debemos atender si no queremos que se muera, ¿eh? O que se nos ponga triste. También se nos puede poner triste. Y no queremos a nadie triste en esta colonia. Así que cuando empecemos, una partida nueva nos darán opción para elegir a nuestros tres primeros duplicantes, los cuales podemos escoger a placer y renombrar. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos cambiar. Aquí, como veis, nos ofrecen tres y tenemos ahí encima un botón que pone Shuffle. Podemos cambiar a placer todos estos hasta que nos dé uno que nos guste. Pero lo que no podemos hacer es cambiar directamente las habilidades. No podemos cambiar tampoco su descripción, los perks con los que vienen, ni tampoco el aspecto. Simplemente podemos pedir que nos den otra opción y a ver si es mejor que lo que nos han ofrecido. Pero vaya, que esto es simplemente para que no nos podamos hacer un duplicante perfecto, ¿eh? Es una pena, porque habrá que mantener vivos a unos pargueras inútiles que se quedan dormidos en cualquier lado y no hacen nada. Pero, bueno, no pasa nada. De eso va luego, ¿vale? Una vez entremos en la partida, cada tres ciclos, que es más o menos tres días, lo que serían tres días, podremos elegir entre tres duplicantes uno más para nuestra colonia. Aquí sí que no podremos elegir con tanta libertad, no tenemos el botón de Shuffle y solo nos darán tres opciones. De esas tres opciones tenemos que quedarnos con una o rechazarlos a los tres. Podemos simplemente decir, pues, no quiero a nadie y seguir con nuestra vida tranquilamente. Pero, sobre todo, al principio de la partida es recomendable ir cogiendo gente, aunque no sean una maravilla de duplicantes, porque nos interesa ir construyendo nuestra base cuanto antes mejor. Conforme la partida avanza, sí que nos lo podemos pensar un poquito más, ¿eh? El tema de si coger o no coger gente, porque cuanta más gente, más pocas que alimentara y más oxígeno que se consume. Entonces, si tenemos la colonia bastante bien montada, no hace falta que sigamos cogiendo gente de forma compulsiva. Podemos parar y decir, mira, de momento estamos bien los que somos, vamos a intentar montar bien la base, vamos a intentar planear las cosas bien, tener un suministro de oxígeno estable, porque si no, lo que pasa es que en este juego es que cuanta más gente tienes, más en contra va el tiempo, porque más cosas consumes y más rápido tienes que construir cosas para mejorar el suministro de esto que estás consumiendo. Y así, sobre todo, comida y oxígeno, son las dos cosas más importantes. Así que, lo dicho, de tres días en tres días irán saliendo desde la Print Input, que es el cacharrito este con el que empezamos, así iluminado de color amarillo, duplicantes. Como ya os he dicho, podemos no elegir a nadie, pero si no elegimos a nadie, tenemos que esperar otra vez el ciclo de tres días, o tres ciclos, para volver a escoger entre los tres que nos ofrezcan, que podrían ser otros tres pacos que no nos gusten, pero así funciona el juego. Como veis aquí, los duplicantes tienen tres tipos de información, que son los atributes, los traits y adicional. Básicamente, los atributes son las habilidades que tiene cada duplicante, los traits serían como los rasgos, y adicional básicamente nos dice cuál es su expectativa de decoración, cuál es la respuesta a las tres que tiene, y cuál es su expectativa de la calidad de comida, es decir, qué es lo que está dispuesto a comer, cómo está dispuesto a vivir en condiciones de decoración, y qué es lo que pasa si se pone nerviosete. De esto hablaremos un poquito más para adelante, de los traits también hablaré un poquito más para adelante, de hecho os dejaré simplemente una tabla con los traits, ya los explicaremos. Y ahora me voy a centrar un poquito en los atributes, que serían como las habilidades aún así. Os lo voy a comentar en inglés, porque el juego actualmente solo está en inglés, y es probable que se quede simplemente en inglés. Como ya sabéis, Dawnstarf lleva la hostia tiempo, y no lo han cambiado de idioma, solo está en inglés y ya está. Lo que sí tenéis son mods, que traducen el juego al español, y a un montón de idiomas. Son traducciones no oficiales, obviamente, pero la mayoría están bastante bien hechas. Hay más de una, así que si lo queréis en español le podéis echar un ojo. Yo lo voy a jugar en inglés seguramente, y es por esa razón que os lo voy a comentar todo en inglés. Y sobre todo porque es como cada traducción también lo traduce de una manera distinta, es la forma de hacerlo más general, y no equivocarme con ninguna palabra. Aún así, algunas cosas sí que las traduciré yo, porque me sale hablaros en español, obviamente, ¿no? Pero los nombres de las cosas son las que tienen en inglés. Así que, ¿qué atributos tenemos? Tenemos athletics, cooking, digging, medicina, trickling, construction, creativity, learning y strength. Lo puedo hacer mejor pronunciado, pero va a ser que no lo voy a hacer, ¿vale? Estos serían los atributos, las habilidades de cada duplicante. Y cada habilidad afecta a lo bien y lo rápido, o lo rápido o lo bien, que realiza cada tarea. Y lo separo rápido y bien, rápido o bien, porque según como vayamos subiendo de nivel, podemos hacer eso más rápido o mejor, o más rápido y mejor. Depende de la habilidad. Ahora hablaré más o menos de cada una en concreto. No me quiero enrollar mucho, así que lo voy a hacer bastante rápido. Pero básicamente, como podéis ver, por ejemplo, aquí en el ejemplo que tenemos a... Aquí en el ejemplo, por ejemplo, ¿eh? Ojo, cuidado. Tenemos a Mae, ¿vale? La chica que tenemos aquí en el medio, la duplicante del medio, que pone justo debajo de su nombre. Profession Level 8 Miner. O sea, que es un minero de nivel 8. Pero diréis, pero, 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 pero. Diga, si aquí no pone nada de miner ni nada de las habilidades. Pero, 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 te hablo dado cuenta, niño, que pone que tiene nivel 8 en Digging, en Kabara. Y es que la habilidad más alta de nuestro duplicante determina su profesión. ¿Qué pasa si tiene dos habilidades en el mismo nivel? Pues que una de las dos es la profesión. Ya está, no tiene más misterio. ¿Cuál de las dos? Normalmente, la que se ha subido primero. Es decir, si yo tenía Digging al 8 y Learning al 7 y subo Learning al 8, se queda con la profesión de Minero. Hasta que Learning no supere a Digging, en este caso del ejemplo, no cambiaría de profesión. ¿Para qué sirven las profesiones? No os creáis que sirve para mucho de momento. Es decir, es información que te da el juego de cuál es su especialidad. Pero lo que sí es importante es saber cuál es el nivel máximo de una habilidad. Porque, por ejemplo, aquí tenemos que Hassan, nuestro amigo Hassan, es un científico de nivel 12. Y eso significa que su nivel máximo ahora mismo, si tuviera un nivel total, sería el de 12. Pese a que todo lo demás está al cero excepto Construcción. Y eso afecta a, por ejemplo, sus expectativas de decoración. Cuanto más alto es el nivel, más alto es la expectativa de decoración. Pero de eso hablaré un poquito más a fondo cuando lleguemos a la parte de la decoración y tal. De momento, os voy a explicar muy rápidamente qué significa cada habilidad y cómo sube y cuánto sube. Cuando subes de nivel, básicamente las habilidades, aparte de las que te vienen por defecto, que son las que te vienen cuando te trae el duplicante, se pueden ir mejorando subiendo de nivel si el duplicante va haciendo tareas que hacen que esa habilidad suba de nivel. Por ejemplo, Athletics, que sería lo que da la profesión de Runner. Determina la velocidad del duplicante y sube, cada vez que la subes de nivel, sube más o menos un 10% más de velocidad, lo cual está muy bien. Y, ¿cómo la subo? Pues moviéndote mucho para arriba y para abajo. Ya está. Y usando el manual generator, que es el generador de energía en plan rueda de hámster, utilizar este tipo de cosas, o sea, simplemente moverte para arriba y para abajo ya hace que de tanto en tanto te salte, que te ha subido la habilidad Athletics. Y el hecho de utilizar la rueda de energía, la manual generator, también hace que te suba esta habilidad. Cooking, que nos hace Chef. El atributo de Cooking lo que hace es determinar, como estamos, la velocidad de producción de comida. Vaya, no nos lo esperábamos. Sube un 10% de velocidad por nivel y se puede mejorar utilizando el Micro Bemusher, que es el creador este de esponjas, pero que resulta que se pueden comer, no me preguntéis por qué. Esto hace que suba la habilidad de Cooking, aparte de cocinar en la cocina de verdad, no sé si se llama Cooking Station. Todo esto sube la habilidad de Cooking. Digging, que nos hace Mineros. Sube aquí, ojo cuidado, un 25% por nivel la velocidad, lo cual está muy muy bien. Y me hace daros un consejo y es que para el principio intentéis coger gente que tiene Digging, porque acabaréis mucho más rápido, subiréis muy rápido la habilidad de Digging. Y hará que la estructura de la base que os queréis hacer desde el principio la tengáis hecha en muy poco tiempo, lo cual es muy importante para empezar a colocar las estructuras donde tocan y tenerlo todo mucho más organizado desde el principio. Digging es muy importante. Como nos cojáis un buen minero de inicio, van a ser muy 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 lentos. Al igual que es importante cogerse también un buen pensador, pero del pensador os hablaré un poquito más tarde. Vamos a hablar de la siguiente por orden del listado, que sería la de Medicine, que nos hace Physician. Que lo que hace básicamente, esta es un poquito más concreta porque nos sube la resistencia a las enfermedades y aparte nos sube la habilidad para curarnos. O sea, nos sube un 10% la resistencia a enfermedades y no se sabe el tanto porcento exacto de lo que nos mejora al curarnos porque es bastante variable. Depende, parece, de otras variables. Porque cuando un duplicante se pone enfermo, el juego te dice, se curará más o menos en tanto tiempo. Y te dice, por ejemplo, descansar ayuda. En plan, si te estás en cama, pues te curas un poco antes. Como hay otros porcentajes que afectan al tema, no se sabe muy bien exactamente cuándo es el porcentaje del hecho de tener Medicine como habilidad. Pero lo que sí se sabe es que se sube un 10% por nivel la resistencia a enfermedades en Medicine. Luego tenemos Trinkering, que nos hace Technicicians. El Trinkering lo que hace es determinar la habilidad del duplicante para operar con máquinas. Cualquier tipo de máquina, ya sea los Musher Stations, el Hidrofan, el Generator, cualquier cosa hace que suba esta habilidad. Aparte de otras habilidades, por ejemplo, si estamos trabajando con el superordenador, nos subirá el Learning porque estamos investigando. Y aparte nos subirá el Trinkering porque estamos utilizando una máquina. No son incompatibles. Y esto hace que suba nuestra habilidad para utilizar cosas, literalmente, un 10% por nivel. Construction, que nos hace Arquitectos. El nivel de Construcción simplemente determina la velocidad con la que construimos cosas. Ya está, simplemente. Pero aquí lo importante es que no es un 10% como la mayoría, sino un 25% de velocidad más por nivel, exactamente igual que funciona con el Digging. Y básicamente subimos esta habilidad construyendo cosas. Lo tiene mucho misterio. La creatividad. Esta es interesante porque nos hace artistas y la creatividad afecta no solo a la velocidad, sino también a la calidad de las creaciones artísticas de nuestro duplicante. Y diréis, ¿creaciones artísticas? Madre mía, ¿puedo componer aquí la novena sinfonía de Hassan? También, pues no. Pero casi. Puedes crear un cuadro. Puedes, por ejemplo, pintar cuadros. Y el hecho de tener la habilidad de creativity alta hará que el cuadro no solo lo pinte más rápido, sino que lo pinte mejor. Y el cuadro lo que nos hará es subir el tema de la decoración, que ya hablaremos un poquito más adelante de ella. Por lo tanto, si pinta un cuadro, yo que sé, un Paco que no tiene ni puta idea de creatividad, pues será un cuadro feo. Tardará la hostia en pintarlo, será un cuadro feo y a nadie le gustará y encima todo se podrán nerviosos. También se lo pinta alguien con creatividad, pues será un cuadro más bonito, nos subirá más la decoración. Y hará que nuestros compañeros de colonia estén un poquito más contentos. Learning, que es la siguiente habilidad que nos hace científicos, que es la que hemos dicho antes, que os comentaría un poco más. Esta es importante porque al principio es súper, súper, súper clave tener a alguien que tenga la habilidad de learning bastante alta. Por ejemplo, en mi caso es Hassan, que me cogí aquí Hassan en esta partida de prueba para aprender. Esta fue mi primera partida, la que estáis viendo de fondo, que simplemente la grabé para poder ir hablando por encima ahora. Me cogí a Hassan porque dije, es importante, yo creo, tener a alguien para investigar. Pues vaya que sí es importante. Sobre todo, al principio, te interesa mucho tener acceso a un montón de estructuras que al principio no tienes. Para hacer mejor comida, para regular mejor el oxígeno, para un montón de historias que es importante que el tema de la investigación sea rapidito. Luego ya te voy a relajar y no investigar tanto y poder dedicarte a otras cosas. Pero al principio es súper, súper, súper clave desbloquear cuanto antes mejor la mayoría de estructuras. Porque así podemos crear nuestra base con mucha más perspectiva. El tema del learning se aplica a la velocidad con la que investigamos en el research laboratorio, no sé cómo se llama, y el super PC, que son las dos estaciones de investigación. Y el tema de la investigación afecta también no solo a la velocidad, sino a la calidad. La calidad en la investigación es un poco complicada de explicar, pero básicamente cuanto mejor es nuestra habilidad de learning, no solo más rápido, sino más fructífera es la investigación. Porque no es un proceso exacto, sino que imaginaos que es un tío que está ahí leyendo cosas y dice, ah, vale, esto funciona así. Lo escribe en un papel, ¿sabes? Y empieza a crear como los prototipos. Si el tío sabe, tiene más aprendizaje, captará mucho mejor el tema de, ah, esto funciona así, y hará los prototipos más rápido. Pero no es exacto, no aumenta la velocidad de forma exponencial, no es un porcentaje. Lo que sí es un porcentaje es la velocidad a la que afecta esto a la investigación. Es un concepto complicado porque afecta muchas cosas a la investigación, no solo la velocidad con la que investiga, sino también la velocidad con la que el tío entiende los conceptos que está investigando. Pero básicamente es aproximadamente un 10% más rápido conforme subimos de nivel en learning. ¿Y cómo subimos learning? Pues básicamente investigando. Y por último tenemos la habilidad de Strength, que es la fuerza, y que aquí mucha gente se equivoca y se piensa que la Strength sirve para matar los bichos. Sí, pero no, la Strength sirve además para cargar cosas, sobre todo sirve para cargar cosas. Cuando cogemos, cavamos unos minerales y queda ahí en el suelo y los recogemos, como veis, tienen que recogerlo, llevarlo al almacén, volver, recogerlo, llevarlo al almacén. Una persona con fuerza, con Strength, lo que hará es que podrá coger más minerales a la vez y tendrá que dar menos viajes. Eso está muy bien. Y aparte, pues sí, obviamente pegará más fuerte a los bichitos. Por nivel sube un 10% la capacidad de carga y además, algo particular de esta habilidad es que no se puede aprender. Es decir, si tenemos fuerza 0, como le pasa por ejemplo a mi querido Hassan, Hassan nunca podrá aprender la habilidad de fuerza. Tiene que venir con fuerza 1 por lo menos para que esa habilidad se pueda ir mejorando y leveando. Así que básicamente, cuando entramos en una partida, yo recomiendo que lo que hagáis sea ir a la pestaña de Jobs, arriba a la derecha, como estáis viendo, y que quitéis las habilidades que se le dan peor a cada uno de vuestros duplicants. Entonces, no que dejéis a, por ejemplo, yo dejar a Hassan que solo investigue, porque no siempre hay que investigar y necesitaré que Hassan vaya haciendo otras cosas. Pero, sobre todo, no quiero que investigue Mae, por ejemplo, que no tiene ni idea de investigar. Siempre que se investigue, quiero que sea Hassan. Si no es Hassan, es mejor que no se investigue, en este caso, ¿no? Pues todo lo que tenemos que hacer es, en la pestaña de Jobs, quitar las cosas que sabemos que se le dan mal a nuestros duplicants y dejar que cada uno haga lo que mejor se le da, pero no solo su profesión básica, sino las 3, 4, 5 cosas que mejor se le dan. Y, sobre todo, nunca quitéis a nadie de cavar, de recoger, ni nada, porque eso os creará muchísimos problemas. Siempre es bueno que todo el mundo esté disponible para cavar, para fegar y para todas estas cosas. Cooperación, amigos. Cooperación es la palabra. Aquí se tiene que cooperar. En la colonia para que todo funcione. Pero, ahora vamos a hablar de algo muy importante, que es la expectación de decoración, que es algo que hemos comentado que está en la descripción de nuestros personajes. Y es que las áreas con un valor de decoración inferior a la expectativa de decoración de un duplicante causarán que el medidor de decoración baje. Al igual que si la decoración del área va a superar las expectativas, pues subirá. Pero si ese medidor de decoración pasa por debajo de las expectativas del duplicante, eso le causará estrés. Sí, señores. Nuestros duplicantes se estresan porque la base no es bonita. Y las expectativas de cada duplicante irán siendo cada vez más altas conforme suban de nivel. El nivel de su habilidad más alta. Es decir, si yo tengo a Hassan, ya sé que lo pongo de ejemplo en todo, pero es que yo qué sé, le tengo cariño. Ya tiene un 12 en Learning, ¿no? Y Hassan va subiendo de nivel la habilidad de cavar porque cava mucho. Tenía un 0 en cavar, de repente tiene un 1, de repente tiene un 2, de repente tiene un 3. ¿Eso le sube el valor de expectativa de decoración? No. Hassan sigue teniendo la misma expectativa de decoración. Pero cuando suba su habilidad de aprender, de Learning, del 12 al 13, sí que subirá su nivel de expectación de decoración. Porque sube con la máxima habilidad que tengamos en ese momento. Es decir, con la profesión. El nivel total del personaje. Del duplicante. Perdón, es que ya me acostumbro. ¿Eso qué quiere decir? Que nos conviene tener un poquito de cuidado con el tema de personajes con una única habilidad muy, muy, muy subida. Por ejemplo, Hassan. Hassan tiene un 12 en Aprendizaje. Por lo tanto, es mi duplicante con expectativas de decoración más altas. Porque su nivel máximo es el más alto. Así que, está muy bien especializar a los duplicantes, pero siempre teniendo mucho, mucho cuidado con el tema de la decoración. Si vais decorando y tal, no os causará problemas. Pero, tenedlo muy en cuenta. Además, es curioso porque en versiones anteriores del juego, la expectativa de decoración era infinita. Es decir, tú podías ir subiendo de nivel, que tu expectativa era cada vez mayor. Y tenías que tener al final la base llena de cuadros y llena de todo. Porque tenías a alguien que era súper bueno, yo qué sé, investigando. Ahora mismo, eso lo han quitado. A día de hoy, y para que sepáis qué día es hoy, pues tenéis un poquito para abajo la ruedecita. Y veis a qué día se publicó este vídeo. La expectativa de decoración está capada a un máximo de 100. Es decir, como mucho puedes tener un 100 de expectativa de decoración, que ya es mucho. Pensad que el valor base de esta expectativa es menos 25. Para que no te estresen nada más a empezar, el valor base es menos 25. Y diréis, pero Hassan cuando lo cogiste no tenía menos 25. Claro, porque venía con un 12 en aprendizaje, el hijo puta. Pero creo que tenía un 35 nada más a empezar, respecto de la decoración. Pero bueno, eso es algo que si sabemos llevar y sabemos tener en cuenta y vamos decorando la base y tal, no nos debería causar muchos problemas. Si nos causa problemas, ¿qué sucederá? Pues que nuestros pequeños duplicantes se estresarán. ¿Y qué sucede si se estresan? Hay tres tipos de respuesta al estrés. Eso es algo que también estábamos viendo en la pantalla del duplicante, en la información esta extra. Hay tres tipos actualmente. Los vomitadores, los destructivos y los llorones. Los vomitadores básicamente dejan lo que sea que están haciendo y vomitan en el suelo. El vomito es tratado como agua contaminada, lo cual puede estresar a otros duplicantes y crear una cadena de estrés súper genial, chuli, piruli. Y pueden vomitar en cualquier lugar, incluidos caleras o mientras están cayendo por un precipicio ahí en el aire, pues también pueden vomitar ahí. Eso es maravilloso. Luego tenemos los destructivos, que dejan lo que sea que están haciendo y empiezan a romper cualquier cosa que se encuentran. Normalmente tarjetean a las baterías pequeñas, los oxidizers, los manual generators y todas estas cosas que se agradece, que no sean muy caras, la verdad. Pero sí, focusean a esto y hasta que no rompen algo, no paran. Y además, si estamos en alerta roja o lo que sea, ellos sudan, ellos están a su bola. Que ya lo haremos en otro momento de la alerta roja, que básicamente es poner el estado de emergencia en la colonia para que ni duerman ni hagan otras cosas que no sea lo que les estás pidiendo. Y por último, de momento tenemos el llorón, que es básicamente que deja lo que sea que está haciendo y se pone a llorar muy sonoramente, muy estridosa y molestamente. Los duplicantes que están cerca además se podrán dar nerviosos por el ruido y también puede que lloren o vomiten o vete todo a saber. Así que nos conviene que nuestros queridos y bonitos duplicantes no se pongan nerviosos. Decorar las habitaciones, no me seáis vagos, decorar las habitaciones, que es importante controlar el estrés. Eso es básicamente lo más importante de la información de un duplicante que tenéis que tener en cuenta. Sus aspectos positivos, sus afectaciones de estrés y sus exigencias de decoración. Básicamente cómo tienen planteadas las habilidades, si me conviene tener a alguien especial en un sitio, si me conviene tener a varios que sean muy genéricos. Yo para el principio, ya os he dicho, os recomendaría por lo menos uno que cabe bastante y uno que investigue bastante. El tercero puede ser alguien que sea bastante más genérico, pero pensad que las expectativas de decoración las vais a tener que cumplir como para el más alto. Porque a la que el más alto pase por ahí, por una habitación que sea súper fea, ya se va a poner nervioso. Entonces es mejor tener todas las habitaciones adecuadas a la persona con más expectativas de decoración de vuestro grupo. Así que si tenéis a alguien con una habilidad muy alta, que no os preocupe tener a más gente con habilidades muy altas. El tercero que me cogí yo para empezar mi primera partida era uno que corría mucho. Porque dije, bueno, voy a tener que utilizar el manual generator, por lo menos que corra bastante. Tener a alguien que no me importe tenerle corriendo y ya está. Pero podéis coger gente también con habilidad de construcción alta, que es bastante interesante porque así construís mucho más rápido que al principio construís la hostia de cosas. Así que es interesante construir lo más rápido posible. Y sobre todo id cogiendo al principio gente que tenga habilidades que no tenéis. Intentad no repetir gente al principio porque si no os daréis cuenta de que llega la hora de cocinar y no tenéis nadie que tenga ni puta idea de cocinar. Y está interesante que cada uno tenga por lo menos una especialización. También os tengo que decir que es importante que no nos volvamos unos duplicantes compulsivos y empecemos a coger a todos los duplicantes que nos dan. Cada tres días os recuerdo que nos ofrecerán un duplicante nuevo, entre tres. Si seguimos cogiendo gente y gente y gente y gente, son más bocas que alimentar y más oxígeno que se va a consumir. Por lo tanto nos está apretando el tiempo. El tiempo empieza a jugar a nuestra contra cuanta más gente tenemos porque necesitamos producir los suficientes recursos como para mantener vivos a todos esos duplicantes. Así que para el principio está muy bien coger muchos duplicantes porque haremos toda la estructura de la base más rápido. Podremos construir todo lo necesario más rápido y demás, pero llega un punto en el que quizá conviene empezar a frenar. Porque es lo que os digo, si no tenéis la base bien montada empezaréis a notar que no tengo oxígeno, no tengo comida, vaya, son mucha gente que alimentar. Y todos están haciendo cosas y entonces empieza ese bucle en el que quieres a más gente porque tienes que hacer un montón de cosas y así las hacen más rápidas, pero como coges a más gente tienes que alimentar a más gente. Sobre todo si tenéis problemas de oxígeno y comida nunca cojáis un duplicante nobel. Intentad ser eficientes con los que tenéis antes que llenar la colonia de gente porque eso suele ser un error muy común y no es tan importante tener muchísimos duplicantes. Es mejor tener una cantidad controlada de duplicantes que hagan el trabajo que quieres que hagan. El juego nos irá dando pistas y nos dirá la cantidad de comida que consumimos frente a la cantidad de comida que generamos al día, al igual que la cantidad de oxígeno que consumimos y la cantidad de oxígeno que generamos al día. Esto nos puede dar una pista de si estamos siendo productivos o no en dos de los aspectos más importantes del juego. Aún así, para que lo tengáis en cuenta, cada duplicante inhala un valor base de 100 gramos de oxígeno por segundo y exhala un valor base de 2000 miligramos por segundo de dióxido de carbón. Esto es afectado por las habilidades de los personajes que las vamos a comentar ahora, que es esta tabla que tenemos aquí. Aquí tenéis los traits positivos. Básicamente, la tabla está en inglés pero creo que se entiende bastante bien. Así que no me voy a parar de explicarlo todo uno por uno leyéndolo y traducional en español porque vamos a alargar muchísimo el vídeo. Os lo dejo aquí, lo podéis pausar y podéis echarle un ojo. Básicamente son aspectos que mejoran ciertas habilidades o ciertos comportamientos de nuestros duplicantes, como por ejemplo la habilidad de cavar, Molhands nos da un Digging más 5, Pies de pluma nos da un Atletis más 5, corremos más, cosas de estas, ¿no? Ser un cateto, un Coulter, nos da una expectación de decoración de menos 20, eso está muy bien, nos quita. Estos son todos los positivos que tenemos, ¿vale? Lo dicho, le podéis echar un ojo y aquí tenemos la lista de negativos que funciona de forma muy similar a la lista de positivos pero, por ejemplo, no nos permiten, hay muchas que no nos permiten hacer algunos trabajos como, por ejemplo, investigar o combatir o cocinar. Otras que simplemente nos quitan puntuación de alguna habilidad como, por ejemplo, Anémico que nos quita Atletis menos 5 o Slow Learner que nos quita Learning menos 3. Y luego hay las típicas de come más, respira, necesita mucho más aire o algunas como Biohazard que simplemente dice que no puede estar mucho tiempo en oxígeno contaminado, cuando nadie puede estar mucho tiempo en oxígeno contaminado, pero este pues aún menos, ¿no? Menos resistencia a ciertas situaciones. Y por último, como información que podemos obtener de los duplicantes, estarían los estados que pueden tener, que es básicamente esta lista de aquí, que es un bocadillito que se les abre justo al lado y le sale una de estas caritas, ¿no? Estoy contento, enfadado, súper cabreado, descontento o triste. Tengo sueño, estoy enfermo, tengo hambre, no puedo respirar, tengo frío, tengo calor, necesito ir al baño, quiero que esto esté mejor decorado y algo huele mal. Ya está. Esto es todo lo que te puedo decir en un bocadillito un... no me saldrá el nombre... un duplicante. Para los que veis el bocadillito y no sabéis qué significa, aunque son bastante expresivos, ¿eh? Ya la imagen vale más que mil palabras, pero por si acaso aquí lo tenéis. Y para ir acabando este guillo os voy a dar un par de consejos sobre la base, aunque si queréis ya haré una guía un poco más avanzada de cómo hacer una buena base. Pero esta se me está alargando mucho ya. Quería hablar de los duplicantes sobre todo, de las cosas básicas que tenéis que saber. Podemos hablar si queréis también de cómo funciona el menú y todo esto, pero yo creo que son cosas que ya más sencillitas, más que quizá ya podéis ir descubriendo por vosotros mismos. Creo que este tema de estadística siquiera es importante que lo supierais para empezar y quizá, pues eso, hago más vídeos con, por ejemplo, cómo utilizar perfectamente cada tipo de estructuras o cosas así, ¿no? Básicamente lo que, consejos básicos que os puedo dar sobre la base es que hagáis las cosas con un poco de cabeza. Que antes de empezar a acabar, de empezar a colocar estructuras y tal, penséis qué tipo de estructura estáis colocando ahí y por qué, dónde va a estar conectada próximamente. Sobre todo es muy importante dónde ponéis la generación de energía, dónde ponéis las baterías para en algún momento poder poner un interruptor y apagarlas y apagar absolutamente todo. No sé, ese tipo de cosas que cuando llevas un rato jugando dices, me cago en la leche si lo hubiera hecho así y ahora tengo que des... Joder, me sale desconstruir, ¿sabéis? Desmontar todo esto para hacerlo bien, no sé qué, y si lo hubieras hecho desde el principio pues se hubiera llegado. Otra cosa que os recomiendo, que pongáis estructuras del mismo tipo todas juntas, por ejemplo, todos los almacenes juntos, para no tener que ir para arriba y para abajo para buscar cosas. Ir siempre al mismo sitio, ¿no? Y sobre todo, si es tipo de almacenes, pues que estén lo más centrados posibles en la base. Para que estén cerca de todos sitios, ¿no? Por ejemplo, el tema de la comida. No hagáis el microbe-muxer en un sitio y luego hagáis la estación de cocina en otro sitio súper distinto. Porque necesitareis los ingredientes del microbe-muxer para cocinar platos mejores. Entonces tendréis que ir transportando la comida de un sitio a otro durante toda la partida y eso os hará perder mucho, mucho, mucho tiempo. Que podéis utilizar en otra cosa. Si lo ponéis uno al lado de otro, pues es tiempo que ahorráis a la hora de cocinar. Es como poner la nevera y el crockpot el uno al lado del otro en el Dawnstarf, ¿vale? Cosas así, cosas un poco de sentido común. Es importante que iluminéis para el tema de la decoración. Es importante que tengáis claro dónde tenéis los recursos de agua. No malgastéis el agua. El agua es súper importante y es muy importante también que consigáis pronto una plantación de plantas, valga la redundancia, para generar un poquito de variedad de comida. La nevera es súper importante para que no se desgasten. Básicamente, todos los objetos son importantes, ¿no? Pero sobre todo, las tres bases del juego es que intentéis mantener todo conectado por electricidad de la mejor manera posible. Que tengáis siempre uno o dos baños disponibles. Es decir, os recomiendo que tengáis mínimo dos baños. Porque si no, siempre pasa lo mismo. Y es que hay alguien cagando y tiene que ir otro a cagar. Y ya te ha pillado, ¿eh? Y por último, pues que tengáis una reserva de comida y una reserva de oxígeno bien, bien, bien cubierta. Esas son vuestras primeras y principales prioridades. Tener siempre oxígeno disponible y tener siempre comida disponible. Sobre todo al principio, yo de vosotros me dedicaría a planificar la base. Le das, coges, ves el mapa, le das al pause y empiezas a pensar, vale, aquí hago una habitación para esto, aquí hago una habitación para lo otro. ¿Para qué son buenas habitaciones en concreto? Pues por ejemplo, habitaciones solo para almacenaje. Habitaciones solo para creación de energía con varias ruedas de estas de hamster, manual generators de estos y unas cuantas baterías. Habitaciones, una habitación solo para el baño. El baño apartarlo de todo lo demás, que si no pasan luego cosas malas. Es una habitación solo para el farming, es decir, las plantaciones, la producción de fertilizante y luego pues tener una parte para las camas. Las camas aparte de todo lo demás, es mejor que estén apartadas a que estén en medio, porque en medio al final molestan. Porque siempre, siempre, siempre vais a tener que ir ampliando eso, porque cada vez va a venir más gente, es lo normal, hasta que llegue un punto que no vendrán tantos, ¿no? Pero siempre se va a ir ampliando, así que si lo hacéis en una esquina siempre podéis ir ampliando hacia un lado. Y tenéis dos opciones para hacer las camas. Tenéis la opción de hacerlas todas juntitas con un espacio de distancia, en el que podéis meter una plantita de dióxido de carbono, lo cual está bastante bien, es una buena idea, porque necesitaréis siempre oxígeno en esa sala. Y no poner paredes, duermen todos en una habitación común, o podéis poner paredes y hacer habitaciones individuales. Pero como mínimo hacerlas de la cama y una planta. ¿Por qué? Porque si lo concentráis todo ahí y cerráis herméticamente la habitación, es que se os puede asfixiar el tío si no tenéis una generación de oxígeno dentro. A mí me gusta más la opción de dejarlo todo abierto y que duerman todos como en una sala común, sin paredes. ¿Por qué? Porque la repartición de oxígeno es más equilibrada, no tienes tantos problemas de que esté cerrado, y el único problema que podrías tener es la gente que ronca. ¿Qué haces con los que roncan? Pues eso sí que los puedes meter en una habitación aparte, cerrada. O, otra opción es, como yo he hecho en esta partida, poner camas en otra, hacer otra sala común solo para gente que ronca. Y en esas, en vez de hacer una separación de uno, entre cama y cama haces una separación de tres. Haciendo una separación, separación, de tres, entre cada cama, consigues que no se molesten entre ellos cuando están roncando, lo cual es maravilloide. Así que creo que lo voy a ir dejando por aquí. Esos son los consejitos que os doy así básicos. Creo que ha sido mucha información, llevamos bastante vídeo, así que no me quiero alargar más. Vamos a parar ya aquí de hablar, que estoy hablando mucho. Y lo dicho, podéis proponerme ideas para hacer guías del juego en los comentarios. Ya os aviso que seguramente tendremos serie de este juego porque lo estoy jugando, lo quiero jugar, y lo quiero jugar con vosotros, que lo veáis. No descarto hacer algún directo para que me deis consejitos y cosas así, o para que me hagáis preguntas. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya sido de utilidad, si os ha sido de utilidad. Ya sabéis, dejad un comentario, dejad un like, suscribíos si os ha molado y queréis ver más cositas de Oxygen Not Included. Y nos vemos en el próximo vídeo, que ya lo he dicho. Hasta la próxima. Chao.